Los niños muy entusiasmados porque elegimos a los dos cuartos grados que justamente en este año estudian la historia de Formosa. ¿Cuán importante es para los chicos conocer su historia, ver su escuela, que por ejemplo antes era de niñas y bueno después pasó a ser mixta? Y ellos están muy encantados porque ahora por ejemplo en junio cumple 128 años la EP número 2 y ellos se escucharon de esta invitación, de esta muestra y ellos estaban ansiosos por saber cómo era antes, cómo era más allá de lo que se ve en los libros, todos estos antecedentes históricos que tenemos. ¿Se encontraron con fotografías donde hay la bandera, por ejemplo, en la costa del río Paraguay? Así es y cómo era el ferrocarril y la entrada a la provincia que en aquel entonces era un territorio. Y ellos, bueno, no es lo mismo que ven en los libros a estos registros que podemos contar nosotros. Bueno, y va a servir para la materia también. También, también. Ellos se enriquecen de todo esto. Y agradecemos por eso que nos reciban y que tengan las puertas abiertas para que ellos puedan tener estos buenos recuerdos.